El desplazado interno es una persona que no ha cruzado las fronteras, está huyendo, se encuentra garantizando su vida y su seguridad, la de él y la de los suyos, pero movilizándose, desplazándose dentro del país. Por lo tanto, no es sujeto a una protección internacional porque no ha cruzado las fronteras de su país. Sin embargo, todas sus características lo harían aplicable a un sistema de protección internacional de derechos humanos por las condiciones que lo obligan a estar huyendo. En El Salvador hay un fenómeno de desplazamiento interno por violencia generalizada. Es decir, personas y familias enteras que no pueden regresar a sus hogares, que han tenido que huir de manera intempestiva de sus casas y de sus comunidades, porque si permanecen en las mismas, su vida está en peligro. Hay un grupo significativo de los grupos que se encuentran no en condición todavía de desplazamiento interno, sino que se encuentran en lo que se conoce como confinamiento. Estamos hablando de personas que no salen de su casa. Simplemente dejaron de estudiar, dejaron de ir a cualquier actividad recreativa, si pertenecían a un grupo de teatro, si pertenecían a un equipo de fútbol, simplemente han quedado confinados, encerrados, encarcelados en sus propias casas. Y hay casos de jóvenes que tienen ya más de un año de no salir de sus casas, esperando la oportunidad de conseguir apoyo para poder salir de la zona en primer lugar y eventualmente lograr apoyo internacional para poder salir del país. Un grupo familiar presentó hace unas semanas un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Contó con la asesoría jurídica de los abogados de Cristosal. Este grupo familiar estaba integrado en esa mayoría por adolescentes y miembros de su familia fueron asesinados por parte de pandillas. Uno de los aspectos que destacan en el recurso que presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala de lo Constitucional, es de que no hay ninguna normativa específica para la atención y protección de núcleos familiares que se encuentran en condición de riesgo inminente por amenazas o hechos en contra de su núcleo familiar por diferentes actores. El reconocimiento del fenómeno de desplazamiento interno por parte del Estado salvadoreño es fundamental. Ya organizaciones, incluso gubernamentales, han reconocido el fenómeno. A partir del reconocimiento y a partir de la generación de política y, si es posible, legislación específica para núcleos familiares que se encuentran en condición de desplazamiento por violencia, el siguiente paso es poder asignar recursos suficientes para atender a estas familias y para protegerlas. Tenemos entendido de que instancias como el ISDEMO, el ISNA, el COGNA, el INJUVE y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han hecho solicitudes claras y fundamentadas para contar con fondos suficientes para atender a las víctimas que llegan a sus puertas pidiendo ayuda. El refuerzo presupuestario a estas organizaciones para poder sostener ese tipo de programas y, con ello, garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para con los derechos humanos de las víctimas es un punto fundamental y es un paso que no se ha dado. ¡Gracias!